El pasado sábado, como ya es costumbre, el Grupo de Música Alternativa con Conquemao ofreció un concierto totalmente gratis dentro del mercado municipal de esta ciudad. Gracias Telenor, todo está siendo transmitido por Telenor, Televisión del Nordeste para el país. Muchísimas gracias Telenor y sus ejecutivos, como siempre, que estén dando la mano ahí a Telenor. Vamos arriba señores, nosotros somos Conquemao. Esta presentación en el corazón del pueblo concentró a un nutrido número de personas que disfrutaron del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!